Estas son las noticias más importantes de este miércoles 13 de diciembre En Zamora, gatilleros motorizados balean a dos, hay un muerto y un herido Igualmente en Zamora, se registra homicidio en ex hacienda del refugio También en Zamora, acribillan a un joven en la Generalísimo Morelos Y en Morelia, se registra fuga de amoníaco en Ciudad Industrial, hay dos intoxicados Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, en ustedes bienvenidos a este anuncios de Red 113 Y a la emisión de este miércoles 13 de diciembre Vamos a arrancar con la información de seguridad ocurrida en un sitio de Zamora Y es que en las últimas horas suman tres los homicidios que se han presentado en esta demarcación Primeramente, este día cerca de mediodía precisamente Dos hombres que viajaban a bordo de un triciclo fueron atacados por motociclistas Que usaron armas de fuego para dispararles el saldo, un muerto y un herido Dos hombres que viajaban un triciclo fueron atacados a balazos por un par de pistoleros Que se trasladaban a bordo de una motocicleta de color blanco Uno de los ofendidos murió, el otro quedó lesionado Lo anterior se registró sobre la avenida Ferrocarril que hace esquina con prolongación 5 de mayo De la colonia Revolución de Zamora, área que fuera resguardada por elemento de la elección de seguridad pública municipal Para médicos de rescate confirmaron la muerte del señor Jesús R. de 74 años de edad Vesino de la colonia Ferrocarril, le auxiliaron a Ricardo G. de 55 años Lo misiliaron en la colonia Revolución, el cual fue canalizado a un osocomio Para su adecuada atención médica Peritos especializados de la Fiscalía General del Estado, policías de investigación y agentes del Ministerio Público Llegaron al lugar y durante el progresamiento de la escena del crimen Embalaron varios casquillos percutidos El cadáver fue trasladado a la instalación del servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley Y posteriormente ser entregados familiares También en Zamora, pero en la exhacienda del refugio, ocurrió un asesinato Durante las últimas horas del pasado martes, un joven fue ultimado a balazos al interior de su homicidio En la colonia Exhacienda del Refugio, perteneciente al municipio de Zamora Respecto al hecho de violencia, se pudo conocer que al número de emergencias Se recibió un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego En el inmueble número 143 de la calle Camecuaro Policías municipales, guardias nacionales y militares se movilizaron al lugar donde al interior de la vivienda Encontraron lesionado a un hombre, momentos después llegaron para médicos de rescate Quienes confirmaron el deceso de Rafael G. de 29 años de edad Persona que presentaba varias lesiones de bala El perímetro fue delimitado en cuestión de minutos Arribaron peritos especializados y agentes de investigación Quienes se encargaron de realizar las actuaciones respectivas Así como el traslado del cadáver al seméfo En la Generalísimo Morelos, en la misma ciudad de Zamora, un joven fue asesinado a tiros Un homicidio a balazos se registró en la colonia Generalísimo Morelos del municipio de Zamora Hasta el momento, la víctima está sin identificar, según revelaron fuentes cercanas al caso Trascendió que en una primera instancia, los operadores del C5I Recibieron un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego En la avenida Juárez Poniente, casi esquina con la calle Ocupación de Tehuacán Oficiales de la Policía Municipal se movilizaron para atender la denuncia ciudadana Y sobre la carpeta asfáltica localizaron a un masculino con varias lesiones de bala Por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia Momentos después, paramédicos de rescate arribaron al lugar Y confirmaron la muerte del joven Quien se describe como una persona de entre 25 y 30 años de edad El cual vestía pantalón de mezclilla de color negro Suéter azul marino y tenis de color blanco La zona fue resguardada bajo los protocolos correspondientes Para que los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen Realizaran el debido procesamiento Siendo embalados cinco casquillos percutidos para arma corta Por último, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense Para la práctica de la necropsia de ley Y en espera de que sea identificado por sus deudos Informó Barret 113, Luzma Cervantes Caminos de Región, nos vamos a Morelia Y es que esta mañana se encendieron las alertas En la empresa TeamFood de Ciudad Industrial Donde ocurrió una fuga de amoníaco Fueron evacuados los empleados Dos de ellos con síntomas de intoxicación leve Fueron trasladados a valoración médica en el hospital Dos personas resultaron intoxicadas tras una fuga de amoníaco Registrar la mañana este miércoles en la empresa TeamFood Ubicada en Ciudad Industrial de Morelia Trascendió que unos trabajadores de la citada planta Realizaban mantenimiento en el sistema de enfriamiento En un momento determinado sucedió la fuga La cual fue reportada número de emergencias Se supo que al menos 120 empleados Fueron evacuados de forma preventiva Y dos más sufrieron intoxicación leve A estos últimos requirieron traslado hospitalario Para su adecuada valoración médica La situación fue atendida por bomberos De la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán Así como por somólogos de bomberos Morelia Y algunos técnicos de la referida compañía Luego de varios minutos la fuga quedó controlada También en Morelia un motociclista falleció En un percance vial esta madrugada Un joven motociclista falleció Tras sufrir un accidente de tránsito El cual se registró durante los primeros minutos Este miércoles en la colonia Jardines del Quinceo de Morelia Aledaña al asentamiento Ignacio Zaragoza Se supo que la hora afinada Respondía al nombre de Cristóbal Yunan De 22 años de edad La moto conocida al surricho Es una de color negro sin placa de circulación La cual al parecer fue impactada Por un vehículo de características desconocidas El hecho tuvo lugar Sobre la calle General José María Rojo Esquina con Francisco La Madrid La situación fue reportada al número de emergencias Después acudieron patrulleros locales y paramédicos Quienes confirmaron el deceso del motociclista La unidad de atención inmediata Dependiente de la Fiscalía General del Estado Se encargó de las averiguaciones respectivas Y trasladó el cadáver a la morgue Para la práctica de la necropsia de rigor Esta mañana en Uruapan En un negocio de venta de globos Un joven fue asesinado De al menos 5 balazos De al menos 5 balazos Un joven fue asesinado En un negocio de venta de globos En la Crona Infonavit Constituyentes Ubicada al oriente de la ciudad de Uruapan Fue al filo de las 11 horas Cuando delincuentes Se rompieron en un local de la calle Manuel Martínez Donde ubicaron a su víctima Le dispararon Y enseguida se dieron la fuga Para evitar ser detenidos Al darse cuenta de lo ocurrido Vecinos de la zona pidieron ayuda Por lo que acudieron para médicos locales Mismos que confirmaron el deceso del ofendido A consecuencia de al menos 5 impactos De proyectil de arma de fuego Oficiales de la Policía Municipal Guardia Civil y Ejército Se encargaron de resguardar la escena Más tarde arribó al personal A la Fiscalía Regional de Justicia Para iniciar las investigaciones Que el caso amerita Siendo ignorada hasta el momento La identidad de la víctima Así como el móvil del crimen En Buenavista, Tomatlán En La Ruana Tenencia de Felipe Carrillo Puerto Un joven desconocido Fue asesinado a balazos En la vía pública Durante la mañana de este miércoles Un hombre joven Fue asesinado a balazos En las inmediaciones De la tenencia de Felipe Carrillo Puerto Mejor conocida como La Ruana Perteneciente al municipio De Buenavista, Tomatlán De acuerdo a la información Recabada en la cobertura noticiosa Se pudo establecer que minutos antes De las siete horas Al servicio de emergencia Se recibió el reporte De una persona herida Y tirada en la vía pública De inmediato Elementos de la Policía Municipal Y paramédicos Se trasladaron hasta la calle José María Morelos Esquina con Benito Juárez Donde localizaron al masculino Tirado boca arriba Y al tratar de auxiliarlo Confirmaron que había fallecido El lugar fue acordonado Y se solicitó la presencia Del personal de la Fiscalía General Del Estado Para realizar Las investigaciones correspondientes Sin que fuera identificada La víctima Quien se describe Como un muchacho Entre 20 y 25 años de edad Que vestía playera Tipo polo de color azul Y pantalón de mezclilla Informó Barret 113 Luzma Cervantes Dos hombres Protagonizaron una riña Y uno de ellos Mató al otro Con un arma de fuego Crimen que ocurrió La noche del pasado martes En el municipio De Tuzantla Autoridades policiales Informaron que Los involucrados Habían discutido Acaloradamente Entonces En determinado momento Uno de los involucrados Sacó una pistola Y le disparó A su rival Lo anterior Tuvo lugar en la comunidad De Tiripetío Y fue reportado Por familiares de la víctima Al número de emergencias En el sitio Se presentaron Oficiales locales Y paramédicos Mismos que confirmaron El deceso del individuo Después Los especialistas De la Fiscalía Regional Se encargaron De las investigaciones Y trasladaron El cadáver a la morgue El nombre del finado No fue expuesto Informó Barret 113 Luzma Cervantes En Tacámbaro En la tenencia De Pedernales Al interior Del ingenio azucarero Ocurrió un accidente Laboral Uno de los trabajadores Lamentablemente falleció Un trabajador Del ingenio azucarero Ubicado en la población De Pedernales De Tacámbaro Lamentablemente Perdió la vida Al caer En una de las máquinas Procesadoras Según se supo En la labor reporteril De acuerdo a la información Recabada En la cobertura noticiosa El fatal accidente Fue reportado Por trabajadores Del mismo ingenio Quienes solicitaron El apoyo De paramédicos Y de la policía Ya que informaban Que tenían A un compañero lesionado Hasta el lugar Llegaron paramédicos Quienes al checar A la víctima Confirmaron Que este ya había fallecido Debido a la gravedad De las lesiones Que presentaba En diferentes partes Del cuerpo Por lo que la policía Aseguró la zona Posteriormente Llegó el personal De la Unión de Atención Inmediata Dependiente De la Fiscalía Regional El cual realizó El levantamiento Del cadáver Sin que fuera revelada La identidad Del difunto Informó Para Red 113 Luzma Cervantes Un accidente En Ciudad Hidalgo Luego de un choque Cobró la vida De un ciudadano Un hombre falleció Tras sufrir graves heridas Durante un accidente Automovilístico Registrado En Ciudad Hidalgo Informaron Autoridades Policiales Y de rescate El percance Ocurrió La madrugada Del miércoles Sobre Libramiento Norte Esquina Con la calle 8 de Mayo Trascendió Que en el sitio Estaba un vehículo Chocado Y dentro El conductor Severamente lesionado Así que unas personas Avisaron El número De emergencias En la escena Se presentaron Unos patrulleros Y paramédicos Quienes otorgaron Los primeros auxilios Al afectado Pero este falleció Cuando era canalizado A un hospital La identidad Del suso Dicho Es desconocida Los oficiales Reportaron El caso A la Fiscalía Regional Cuyos especialistas Se encargaron De las investigaciones Correspondientes Y llevaron El cadáver A las instalaciones Del servicio Médico Forense Informó Para Red 113 Luzma Cervantes En Lázaro Cárdenas La Secretaría De Marina Hizo un millonario Aseguramiento De cocaína Hay seis detenidos Esto en las costas Michoacanas Personal De la Secretaría Armada de México Detuvo a seis hombres A bordo De una embarcación En la que trasladaban Aproximadamente Una tonelada 800 kilogramos De cocaína Distribuidos En 45 bultos De acuerdo Con las indagatorias Los marinos En base A los constantes Recorridos Como guardia costera Se constituyeron A 130 millas Náuticas Al suroeste De la costa Del puerto De Lázaro Cárdenas Donde lograron La detención De seis personas A bordo De una embarcación Al revisar La embarcación Los uniformados Encontraron La droga Que era trasladada En paquetes Con forma De ladrillo Envueltos Con cinta Canela A su vez Distribuidos En 45 bultos De plástico Con un peso Aproximado De 40 kilos Cada uno Así como 600 litros De gasolina Los detenidos Droga Hidrocarburo Y la embarcación Fueron puestos A disposición Del Ministerio Público De la Federación En Lázaro Cárdenas Para continuar Con las respectivas Investigaciones Informó Barret 113 Luzma Cervantes Queridos amigos Mientras una pausa Es muy breve No se despegue Y ya volvemos Con más información Aprende a reconocer A tu policía Plenamente identificables Cámara corporal Y chaleco Con parche amarillo Policía Morelia Estamos de tu lado Gracias por continuar Con nosotros Vámonos a temas De información General Y es que En un desayuno Con medios De comunicación El fiscal Del estado Adrián López Solís Informó Que con determinación Y contundencia La fiscalía Mantiene acciones De investigación Y persecución Del delito La Fiscalía General Del estado De Michoacán Se mantiene firme En las acciones De investigación Y persecución Del delito Con personal Cada vez mejor Capacitado Y con el fortalecimiento De la infraestructura Sostuvo El titular De la Fiscalía General Del estado Adrián López Solís Durante un encuentro Con medios De comunicación En su intervención El fiscal general Destacó Con relación A los resultados Del 2019 Y los que reportan De enero A noviembre Del presente año Se establece Que en materia De judicialización De carpetas Se tuvo Un incremento Del 137.5% Ya que Mientras que hace Cuatro años Se tuvo Un registro De 2.744 Carpetas Que llegaron Ante los tribunales Mientras que En el mismo periodo De la presente anualidad Se tuvo Un registro De 6.519 Por lo que Corresponde A los acuerdos Reparatorios También se tuvo Un aumento Importante De 3.727 Asignados En 2010 En este año Se lograron 8.460 López Solís Se expuso Que en el tema De sentencias Condenatorias A comparación De 2019 Se alcanzó Un incremento De importante Al obtener Un total De 692 A comparación De las 369 Del 2019 Así Se obtuvo Un aumento Del 57.4% En el número De órdenes De apreción Cumplimentadas Pasando De 1.253 Del 2019 A 1969 En esta anualidad Informó Para Red 113 Luzma Cervantes Jalo por la Música Genera una derrama De 5.5 millones De pesos El festival Jalo por la Música Genera una derrama Económica De 5.500.000 Pesos Durante su desarrollo El pasado sábado En la capital Michoacana Y se acopiaron 7.120 Cobijas Informó El director Del Instituto De la Juventud Michoacana Pedro Alexis Velázquez Guzmán El titular Del IJUMICH Precisó Que el gobierno Del estado Invirtió 3.1 millones De pesos Y que los 18.000 Asistentes A este evento Familiar Gastaron En promedio 300 pesos Al acudir A esta actividad Destinada Como una política Pública Para el desarrollo De las y los jóvenes De igual forma Velázquez Guzmán Manifestó Que derivado Del canje De pulseras De acceso Al festival En total Se recibieron Por parte De la población 7.120 Cobijas Nuevas Que serán Entregadas Al sistema DIF Michoacán Para que sean Distribuidas A personas En situación Vulnerable Informó Para red 113 Luzma Cervantes En enero próximo Inicia A la construcción Del teleférico De Uruapan Esto lo anunció La Sedum La titular De la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Movilidad Gladys Butanda Macías Informó Que en enero De 2024 Iniciará Los trabajos De construcción Del teleférico En el municipio De Uruapan Con una inversión De 3.200 Millones De pesos Al recorrer Con diputados Integrantes De las comisiones De programación Presupuesto Y cuenta Pública Y de hacienda Y deuda pública Del Congreso De Michoacán Los sitios Donde se ubicarán Las estaciones Que tendrá Este medio De transporte Detalló Que el sistema Electromecánico Se encuentra En proceso A cargo De la empresa Austriaca La secretaria Demostró A los diputados Julieta Gallardo Marco Polo Aguirre Mayela Salas Seira Alemán Y Baltasar Gaona Las distintas Ubicaciones De las estaciones De este transporte Público Así como Su avance Técnico Estudios Topográficos Y de mecánica De suelos Mismos Que ya están Interminados Y que determinarán Qué tipo De cimentación Colocarán Informó Para Red 113 Luzma Cervantes ¿Bancos Contribuyen A dinámica Económica De Michoacán? Así lo afirmó Luis Navarro El secretario De Finanzas El secretario De Finanzas Y Administración Luis Navarro Reconoció la labor De los banqueros A quienes Felicitó En su día Con la idea De que sigan Contribuyendo Al progreso Y a la dinámica Económica De Michoacán Y del país Tras señalar Que el banquero Es un sector Que participa Activamente En la economía Nacional Destacó El trabajo Cotidiano De cajeros Ejecutivos De cuenta Directivos Y accionistas Quienes atienden A la ciudadanía Con servicios De calidad Luis Navarro Refirió Que fueron Los banqueros A través De los directivos Con quienes El gobierno De Michoacán Reestructuró La deuda De largo plazo Heredada Por administraciones Pasadas Bajo condiciones Y tasas De intereses Favorables Que le permitirán Ahorros significativos Durante el sexenio Del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Que se destinarán A obras De infraestructura Y acciones Prioritarias De impacto social Informó Para Red 113 Luzma Cervantes Recibe El gobierno De Morelia Reconocimientos Por buenas prácticas Anticorrupción En el marco Del Congreso Internacional Impacto De la corrupción En los derechos Fundamentales Y con motivo De la conmemoración Del Día Internacional De la lucha Contra la corrupción El ayuntamiento De Morelia Recibió 5 De los 10 Reconocimientos Otorgados En Michoacán Por el sistema Estatal Anticorrupción Este logro Refleja el compromiso Del gobierno Municipal Que encabeza El alcalde Alfonso Martínez Alcázar Quien ha demostrado Una dedicación Incansable Para alcanzar Los más altos Estándares En la gestión Pública Estos reconocimientos No solo son Un testimonio Del esfuerzo Colectivo De la administración Sino también Un paso significativo Hacia el cumplimiento Del objetivo central De las buenas prácticas Anticorrupción Informó Para Red 113 Luzma Cervantes Queridos amigos De esta manera Hemos llegado al final Del espacio informativo Les agradecemos El poder su atención Recordamos Mañana lo esperamos A las 20 30 horas Para su noticiero diario Invitación abierta Que nos acompañe En cualquier plataforma De Red 113 Twitter Bueno X Facebook Instagram Y Youtube Nos encuentran así Como Red 113 Soy Marco Morales Les deseo que tengan Todos Un excelente noche Gracias por ver el video